Bienvenidos a un gameplay que yo creo que voy a pasar un poquito mal, esto es Alien Isolation Soy fiel seguidor de la saga Alien y además es todo un honor anunciaros que estoy encarnando a la figura de Amanda Ripley Hija de la archi famosa y conocida Teniente Ripley de la saga de Alien Y básicamente hemos ido en busca de mi madre, me han dicho que puede que esté en esta nave espacial Que está en una estación espacial, no sé, orbitando en un planeta y parece que han tenido problemas Y evidentemente los hemos tenido nosotros para llegar hasta esta nave porque con mis dos compañeros hemos tenido un accidente Y he sido la única que me he podido agarrar a la cuerda y finalmente entrar en lo que es la nave espacial Que parece semi abandonada y tal, pero no tengo ni idea Change, esto para mi yo creo que es lo de la presión, ¿no? No sé, voy a hacer como unos vídeos así de sustos o como un vídeo así de sustos Y cuando haya un susto pues lo voy a poner O sea, no voy a hacer un walkthrough ni mucho menos, pero me apetecía mucho jugar este juego Voy a guardar la partida Me ha apetecía mucho porque yo soy seguidor, no soy un super fan, ni fanboy, ni nada Pero sí que realmente, pues bueno, coño, en la saga Alien Coño, me tira, me tira Así que nada, ya me callo y a ver cuando hay sustos ¿Qué cojones? Hostia, chaval, pero qué coño me ha pasado aquí O sea, se supone que hace un momento que hemos hablado por radio Bueno, vaya hostia ¡Bueno! Se supone que han tenido problemas o algo Porque por radio hace cinco minutos que hemos hablado Pero aquí no ha quedado ni Dios Bueno, por aquí está claro que yo no creo que pueda pasar Uy, 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 uy No, 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 no Enciéndete luz y no te apagues, eh No hace gracia porque me alejo de la pantalla como si eso me hubiera a salvar de algo, ¿no? El susto me lo voy a comer igual ¡Los cojones! Adiós Me he matado Me he matado Me he matado ¿A dónde he ido? ¿Dónde ha ido esta mujer? Es que es la puta atmósfera, tío Si es que no... Es que no pasa ni un solo bicho, tío Pero vaya sustaco, nen Dios ¿Qué es eso, tío? Una persona ahí corriendo Joder, tío Ey, ¿dónde está? Bueno Joder, mancho, ya vale No de cosas que explotan Y cadáver Ahí estamos Bueno, esto para mí ¿Qué? ¿Estás muerto o qué tú? Creo que necesito esta mujer Joder ¿Y cómo les distraigo a estos pavos? ¿Dónde está? ¿Dónde está ayudándote a ayudarte un poco? ¿Dónde está por 5 segundos? No hay un poco de la vida No hay un poco de la pena ¿Qué pasa? No hay un poco de la pena No hay un poco de la pena Dios, qué hostias me está dando, tío. ¡Hala, venga! En toda la puta boca, ¿sabes? Hostia. Venga, muy bien. Sí, Axel, sí, pues. Ya puedo correr. Va, 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 va. Go, 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 go. Toma, toma. ¡Venga, hola, chaval! Este no tiende a razones. ¡Hostia, nene! ¡Bueno! Tenemos aquí al señor Alien. ¡Bueno! Qué puta paranoia, tío. Lo estoy viendo por todos lados. Pero que se abre ya, coño. Por fin. ¿Y ahora qué se cierre? Estaría súper guay que se pudieran cerrar. No me jodas. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Coño, y eso? ¡Oh! El puto Alien ha entrado en esa puerta, tío. La madre que lo parió. Tengo que ir por aquí, ¿no? Hostia, chaval. Hostia, puta. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Está aquí el Alien, nene. Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios, 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 Dios. Estoy cajado. Ay, su puta madre. Hostia, míralo. Va a salir por ahí, ¿eh? ¿Y qué? ¿Qué es esto? Dios. Joder, tío. La está liando mucho, ¿eh? Me parece. Que no sé dónde está el bicho, tío. Mira luego, si es que está allí el bicho. Que me tengo que pirar. Si es que el bicho está aquí arriba. El bicho se ha ido para allá. Y yo tengo que meterme aquí, Dios. Es que me tengo que meter en esta máquina de los cojones. Va, coño. Pero no se me activa, Dios. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto. Me estoy cagando, ¿eh? Me estoy cagando mucho. Y tengo que ser esta. Va, 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 metete, por Dios. Estoy pasando muy mal. Os lo juro, ¿eh? Venga, pírate, 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 coño. Pírate, pírate, pírate. Hostia. Si es que el bicho estaba en esa habitación, ¿eh? Joder. Esto es mucho para mí. Yo ya se finició. Es que estoy de los nervios, tío. Es que estoy de los nervios. Mi gato me está mirando con una cara de qué cojones pasa que... Hasta aquí. Punto. ¡Valos! No. Pero no. Gracias por ver el video.